A ver como lo hace la gente Anda los cojones de mono Vale, ya se como se hace Ya se como se hace Ya se como se hace Vais a flipar Con la tontería que es Es que es muy tonto, tío Es muy tonto, pero... Pero claro, tiene su lógica Y ya estaría Y ya estaría Ostras, tío Y yo ahí quebrándome la cabeza El momento exacto Y no sé qué Y tal No era para tanto, tío Pero es que, claro No se te ocurre, tío No se te ocurre Como es la forma más Entre comillas ilógica Pues no se te ocurre Bueno Pulsa B ¡Hombre! Somos una manta, raya, ¿o qué? ¡Ay, qué bonito, tú! Guau, tío El mar Cuando te conviertes en pez, chavales Uy, qué bonito Guau, tío Qué locura Mira los pececillos Mira los pececillos Hola Hola, amigos peces Qué bonito, tío Cuanto más avanzas Más ¡Uh! Es otro poder, ¿no? Básicamente otro poder Vale, aquí nos faltan Cuatro Cuatro Ay, qué guay, tío El buen nadamiento Ay, que te conviertes en pez otra vez Ay, qué guay, tío No Vale Uy, es difícil esto Va a ser, ¿eh? Vale Hay que salir y planear Creo Ay, joder Hemos llegado, tío Y le he dado a la B varias veces Pero no ha reaccionado Ay, estoy Además es que hoy estoy cansado, ¿eh? Chicos Así que Ya me disculparéis Oh, joder Ya me disculparéis Ahí está Pero es que hoy he estado trabajando He estado estudiando He estado haciendo Bueno, ha sido un día completísimo Entonces estoy hecho Pisto, tío Ahí tenemos otra estrella Uh Vale, volvemos a la zona base Y desde aquí parece que podemos ir a diferentes sitios Eh, no te escapes, amigo Amiga estrella ¿Dónde estás? Vale, aquí está ¡Eh! Vale, hay que perseguirla Y ahora ir por aquí, ¿no? Quizás ¡Ah! Te pillé Voy a estar cansado Y también son más complicados los puzzles Arriba, vuelve atrás Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Uy, ¿qué ha pasado hoy con la gente? No hay nadie hoy en el directo, tío Nomás que Dani y yo Qué raro, tío He dado la vueltecita, tío Entero el templo, ¿eh? Debajo del agua ¿Por dónde puedo entrar? ¿Aquí? ¿Lol? 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 Ah, por aquí, vale De social life La gente teniendo vida social Madre mía Este canal ya no es lo que era Vale Vale El tema es acceder al centro Ese es el tema Acceder al centro Porque por aquí no se puede ¿Sabéis? Ah, co- Contra Vale Pues mismo No sé Me había dejado un poco loco No sé Sin más Sin más A mí también me ha dejado un poco loco, tío A mí también me ha dejado un poco loco, Dani Vale Ah, por aquí Se vuelve en el mismo sitio, ¿no? Sí Sí, no, vaya Es... No tiene mucho misterio Guau, tío Está... Todo en negro, tío El abismo ¿Ya has empezado con el hombre santo? Very nice Depresión Cuarta fase Qué bonito, tío Cuarta fase ¿Y eso, tío? No sé No sé No sé qué nos quiere decir con lo de cuarta fase Guau Espectacular, ¿eh? Con el rojo ¿Y esto? Sí, te ponía los elamitas en un sitio diferente A ver A ver A ver Ah, creía que podía entrar por aquí No, papi Vale No creo que me encuentre Ariel Muchísimo Muchísimo más Más dark Este juego Que Ariel Ah, son pájaros Se han ido Son pájaros Dark Ariel Dark Ariel Emo Ariel Amigo Vale, ahora venimos por aquí Súper bonito, tío Es muy loco este juego No hay pajaritos por aquí Si no, es que no podemos subir Ha tomado posesión del reino Tomándolo en dictadura Ah Vale Le hemos dado la vuelta Eran como una especie de cortinas Bueno, de algas O Ahí está Creo que este es el último Yo diría que es el último Qué bonito, tío Me ha... Cura la depresión este juego, tío Es demasiado Ah, sí Oh Era un tortugo Tortugo Hola A mí me encantan las tortugas No sé si os lo he dicho alguna vez Me parece uno de los seres más bonitos De este planeta, tío Es un tortugo Fotos con el tortugo No te quedes ahí Eras muy majo Ole Buah Qué pasada, tío Qué bueno, tío Es increíble este juego De verdad Esto era una estatua De una chica Ah, por aquí Me encanta Entrar y salir del agua Me parece súper Súper chulo Ay, qué bonito John Capturón Oh, ha abierto los ojos Hasta luego Cocodrilo Qué bonito Qué bonito, tío Amarillo Has recuperado un color Mantén A Bueno, tú Vaya guay, chaval La animación El pájaro El pájaro Ahora es Una sirpe, tío Un Tibugón Wow Es espectacular Qué pasada, tío Ah, vale Que tengo que Tengo que darle yo Tú Que lo estaba dejando hacer Pero tengo que ir dándole yo Tengo que controlar yo Tío Tío, esta fase Que es espectacular, tío Ojo Que son mil Son cien mil Son cien mil Y ahora Wow Wow, tío ¿Cómo llegas a un óvulo? ¿Qué te pasa, Dani? Pero podría ser ¿Cómo va metida Dentro del De la especie de capa Que lleva o de vestido Beard igual morena Igual al final Boss Esta parte, tío Qué bonita Que viene el bicho Que lo oigo por ahí Wow, es espectacular, tío Ahora tenemos el amarillo Con lo cual podemos Vamos encendiendo luces Que viene el bicho Alma, tío Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bueno, tú Qué bonito, tío Es espectacular ¿Y esta banda sonora qué? Ni el Duel of Fates Ni el Duel of Fates, chaval Madre Bueno, tú Me va a dar un Harry Con este juego Qué lobo, tío Qué bueno es Es que es Corre Corre, corre, corre Corre Corre, que nos pilla ¡El Tortugo! Wow, el señor Tortugo Cómo mola Pero señor Tortugo Wow Y la música, tío Qué bueno, tío Qué chulo Qué guapo, tío El Tortugo Cómo nos ha salvado el culo Qué grande Y ahora Qué zona vamos Si es que cambiamos de zona Wow, tío Son como de cristal ¿No? Hielo Son de hielo Se enciende el amarillo Qué bonito Qué bonito Vale, vale No, no No puede cantar todavía Pues le das a la A Y es como que lo intenta Pero parece que todavía no puede Ay, tío La música Es espectacular, tío Es Fuá Fuá El poder del fuá, tío Ahí hay pajarotos Sucesión Quintena Sucesión Feas Quizás Por Cu gespannt Po Me está gustando mucho esta parte Es súper bonita, tío Muy chula Joder, qué guay, de verdad Este juego la verdad es que me está encantando, eh Yo no esperaba que me gustara tanto Más allá del aspecto visual y tal Pero me está gustando mucho incluso jugablemente, tío Me parece una respuesta un poco arriesgada Pero que aparentemente la gente lo está jugando y... Bien, o sea que... Que me alegro un montón por Nomada Studio, tío Porque es que se lo merecen, eh Se merecen vender copias de esto, vamos Por trailer, se merecen vender copias de esto Creo que acabamos de salir un poco de la superficie Vale, creo que hay que seguir subiendo la cascada Es una especie de cascada, sí, ¿no? Ah, volvemos al inicio Vale Vale ¿Y ahora? Creo que por aquí vinimos No me hagáis mucho caso Pero creo que por aquí vinimos Sí Bueno, tú, aquí hay algo Vale, hemos activado uno de los dos Hay como dos núcleos de esos para activar Vamos a echar un vistazo No sé, es como que se ha activado en la torre algo O sea que No parece haber nada más Ahora que está inundado tienes que re-explorar No lo sé Porque creo... Por esta zona no podemos ir, ¿eh? O sea, no hay nada aparte de esto Que no sé cómo irá Si es un tipo de desafío O alguna otra cosa Que no tenga que ver tanto con la trama principal Porque cuando le das al menú Pone desafíos y tal Han salido flores Esto hay que decirlo Han salido... Habemos floren Y esto antes no estaba Para subir por aquí Había que subir saltando Amigo, ahora podemos ir por aquí Esto antes no estaba Guau, tío Está ahora preciosa esta zona, ¿eh? Más aún, quiero decir Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué eres? Eres una luciérnaga ¡Oh! ¡Qué chulo, chaval! Ostras, cómo mola Está reconstruyendo el mundo Sí, sí Es... Lo que estaba en ruinas Lo estamos reconstruyendo Y ahora pajarotos Vale Esta zona, tío Qué locura de bonito, tío Lo que dijimos ayer Salvapantallas tras salvapantallas Este juego, tío Qué bueno es Esta combinación de colores Me parece además Ideal, tío Absolutamente ideal ¡Hombre, tú! Esto es porque hemos conseguido El amarillo, ¿no? Claro Estos pájaros son amarillos Y el amarillo trae la luz ¡Ah! Y desaparece todo Vale Si lo dejas estar Desaparece A ver Con lo cual, ahora ¡Ah! Amigo Vale, 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 vale Ostras, qué chulo, tío Mira estas flores de loto, tío Wow Son como Yo creo que son para desafío Esos Como clústeres De estrellas Vale, ahora mismo No sé por dónde Vaina hay que ir Me parece espectacular, eh O sea Se me caen los huevos al suelo Con este juego, tío De verdad os lo digo Es muy loco Muy loco El estilo artístico De este juego Es Una obra de arte De verdad Lo mires por donde lo mires Además Completísima Una obra de arte De estas que dices Wow Hasta luego